El producto industrial se impone sobre lo artesanal, todavía encontramos empresas que apuestan por esto último, por hacerlo de forma manual y artesanal. Hoy conocemos a la empresa Panadería Dulcería La Tejuela. Pues nada, el origen de la empresa, nosotros empezamos allá por el 1992, cuando el propietario de la panadería donde trabajaba mi padre, una panadería mítica de aquí del pueblo que ya cerró, le propuso alquilársela, se le propuso arrendársela, un contrato de unos seis años creo que fue, y mi padre le afloró la vena empresarial y dijo, me la voy a quedar, vamos a intentar nosotros hacer nuestro producto. Luego que pasé, que conforme fueron pasando los años, mi padre quiso tener un obrador propio, o sea, ya su ilusión era, bueno, sabemos que podemos tirar para adelante, la gente se ha adaptado, se volcó con nosotros, nosotros intentábamos hacer un muy buen producto, y pues a mi padre le hacía ilusión tener un obrador propio, y a los seis años, en el 98 creo yo, pues nos vinimos aquí a La Tejuela. Servicios que prestamos, pues solemos ser una panadería con todas las consecuencias, una panadería-pastelería con todas las consecuencias. ¿Qué conlleva esto? Pues dulces de tradición en época, como en Navidades, en Semana Santa, y luego sí que es verdad que ofrecemos también unas variantes de postres, en vista del verano, de las bodas, del tema de las comuniones, y bueno, tenemos una producción muy pequeña, muy reducida, porque consideramos que mucha manipulación altera el producto, y bueno, hacemos eso, una cantidad muy pequeña, la vendemos nosotros, el mayor proceso que tiene es elaboración, cocción y servicio, entonces creo que es algo a destacar, a lo mejor lo que nos diferencia. Nono se siente ligado al obrador desde los diez años que empezó a ayudar a su padre, pero la que descubrió su gran talento para la repostería fue su madre. Y tras aprender el oficio en casa, apostó por formarse en las mejores escuelas, ligando la tradición con la evolución. Antiguamente las mujeres venían a los obradores a hacer dulces, nosotros lo hacíamos en la otra panadería porque era tradición, y mi madre creó su pequeña carta de productos artesanales, preguntándole a las que iban a hacer dulces a la casa, o sea, ella no sabía hacer magdalenas, no sabía hacer mantecaos, ni rosquillos, nada, no sabía hacer nada, ella pertenecía a otro mundo, se vio involucrar aquí, y a base de eso yo creo que es muy meritorio hoy día, pues tener una vitrina de productos artesanales tradicionales como la que ella ha podido conseguir. Yo sin embargo lo tuve algo más fácil, ¿por qué? Pues porque ya, no sé, yo notaba que faltaba, me faltaba formación, o sea, yo tenía un bizcocho básico que era el que ella me había podido dejar en nuestro formulario, pero claro, toda la vida no podíamos estar metiendo el mismo bizcocho, la misma nata, la misma trufa, entonces pues un día decidí salir, empezar a formarme, y estuve por alguna de las escuelas más importantes de Barcelona, de hecho una fue la de la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, a la cual le estuve muy agradecido, porque siempre que voy me han abierto las puertas, he hecho pequeñas estancias allí, pero me han tratado súper bien. Yo creo que un poco de culpación mía, no quería por lados, pero por otros lados sí, porque le decía, mira, no, no, que hoy hay que hacer, veinte brazos de gitano, venga trate los peroles, trate las cosas, y bueno, él siempre estaba dispuesto, la verdad, incluso nunca estaba de mal humor, siempre me ayudaba, y le decía, venga, escribe aquí, que tienes que escribirme esto, que viene la gente a buscarlo. Sí, de hecho yo recuerdo que... Que a mí me se va a quedar muy mal, y bueno, y él decía, venga, venga, más, y ahora lo pongo yo, y así fue... Mi primera experiencia en el mundo de la pastelería fue porque ella, en la casa, pues las mujeres le pedían que le hicieran una tarta para mi hija, una tarta para mi hijo... Que yo no sé hacerlo, que yo no hago, que yo hago para... anda, venga, mañana me haces la tarta. Y recuerdo que ella estaba esperando, ella había montado la tarta en su totalidad, y solamente me esperaba que yo llegase del colegio para decirme, no, no, escribe en el feliz cumpleaños, que es que a mí no se me da bien. Que va a venir a buscarla, y yo, como la escriba, se me va la de, ah, lo voy a hacer fatal. Sobre todo productos tradicionales, en Navidad, después polvorones, manteca mancha y huevojaldrina, los turrones, dulces de tradición. En Semana Santa, pues, lo que es la leche frita, los pestiños. Es verdad que luego en verano hay un periodo de transición, ahí que no hay mucha venta, y tenemos también nuestros postres. De cada tarta tenemos una versión individual. En mayo, pues, afrontamos el tema de las comuniones con nuestras tartas, en verano, pues, tenemos el tema de nuestros postres con las bodas y tal. Pero bueno, en fin, lo que nos demanda la clientela es productos artesanales, que sean hechos por nosotros, que haya una calidad buena. Un diario de eso, de bollería, de bollos de aceite, que es lo que más conoce la gente. Rosquillo de San Antonio, empanadillas. Tenemos, sí, tenemos dos o tres productos, digamos, no estrella, porque todos lo consideramos, lo tratamos de hacer de la mejor manera. Que este año hemos tenido que, hemos tenido que contratar un servicio de paquetería, porque no lo demandan gente de fuera. O sea, tenemos unas tortas grandes secas, con aceite de oliva virgen extra, que gustan mucho y las solemos mandar, pues, a diferentes puntos de España. Tenemos unos pestiños de horno mini, que se venden en cualquier época del año. También nos lo demandan, pues, no sé, del País Vasco o de Madrid. Mándanos pestiños mini. Pues, ya que se los mandamos en la menor brevedad posible, se los mandamos. Y es verdad que sí hay dos o tres productos que siguen con nosotros. Las empanadillas de chocolate. Los rojos de San Antonio, el rojo blanco de vino, que es también típico de aquí, de esta zona. Son productos que, sea Semana Santa, sea Navidad, sea verano, se siguen consumiendo bastante bien. ¡Suscríbete al canal! La apuesta de Panadería Dulcería La Tejuela, por productos artesanos elaborados con la mejor materia prima, los hacen destacar del resto. El producto entra primero por el ojo, gracias a su cuidada presentación. Pero una vez lo pruebas, te convences de que no hay otro mejor. La producción que es muy pequeña, que hacemos, pues, evidentemente, casi por encargo o para vender suelo en nuestro punto de venta, y que sí apostamos por la calidad. O sea, intentamos hacer una calidad, pues, muy alta. Dentro de una pequeña producción, estamos utilizando productos o materias que creemos que se usan en la alta pastelería. Por ejemplo, el chocolate, nosotros pertenecemos desde hace un par de años y estamos súper contentos a la asociación Granada de Origen, que es una asociación de pasteleros que se formó, pues, con la única idea de compartir, de un poco de I más D, de, no sé, de aperiguar nuevas fórmulas, nuevas recetas, de ser inquietos en el oficio. Y nosotros pertenecemos a esa asociación y, gracias a ello, pues, podemos disponer hoy día, gracias a ello, pues, de disponer uno de los mejores chocolates del mundo. Trabajamos con una empresa que creemos que es una de las mejores empresas del mundo. Todo pastelero, creo, creo que desea trabajar con esta empresa. Y nosotros, pues, nos costó, evidentemente nos ha costado unos años de bagaje, de formación, de trayectoria profesional, pero ahora mismo podemos ofertarle para nosotros mismos y para el cliente, pues, uno de los mejores chocolates que hay en el mercado. Chocolates que puedes comprar en todas sus versiones. Tartas, postres, dulces y también en turrón. Yo hace cinco o seis años tuve la oportunidad de estar en Barcelona en un sitio donde hacía enturrona. Y pensé, digo, bueno, en Alcalá, no recuerdo yo ningún sitio, la gente no me comenta que haya sitio donde se vendan turrones. Entonces yo lo vi como una llamada, una alternativa más a nuestra vitrina de Navidad. Empezamos poco a poco con dos o tres propuestas y al final acabamos, pues, teniendo, pues, no sé si siete o ocho diferentes formatos. Tenemos de chocolate, tenemos el de jijón hablando, tenemos turrones de barrita, que vienen a ser como un bombón, que tienen muy buena aceptación. Pero además tenemos un turrón que se hacía históricamente aquí en Alcalá, que lo hacían las mujeres. Y nosotros, pues, tuvimos la idea, la oportunidad de conocer a dos o tres que nos quisieron dar la receta. Y nosotros, pues, hicimos un turrón de almendra y chocolate. Turrón de corte. Es un turrón de corte. Básicamente, pues, la gente mayor sabe cuál es. Y, bueno, hubo dos o tres mujeres que nos quisieron dar la receta. Nosotros formulamos el nuestro y desde hace cuatro o cinco años lo tenemos también en nuestra carta. Y, nada, a corto plazo tenemos un par de proyectos bonitos, en la cual vamos a participar un poco con el pueblo. De hecho, es un producto que va a ser para ellos. Y, nada, mi madre tenía muchas ganas de hacer algo. No podemos decir o no podemos desvelar todavía lo que es. Será en el 2017. Y, nada, es un producto. Simplemente es un dulce. Y luego sí que es verdad que, de cara a un mediano o largo plazo, no lo sabemos, tendríamos que reformar. Reformar lo que es nuestro punto de venta porque no creemos que esté de acuerdo con el producto que vendemos. Panadería Dulcería La Tejuela. Le atiende en su despacho de carretera de Alcaudete 5 y en el teléfono 953 58 47 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!